Bailamos cuando quieras chiquito La danza del espíritu tienes que bailar Y si tú no bailas ya lo verás Que con mi espíritu siempre andarás Mi alma y mi espíritu alegrarás Todos, 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 todos bailan Todos, 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 todos sin parar Todos, 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 todos bailan Todos, 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 todos sin parar Mmm, que chupetone La danza del espíritu tienes que bailar Y si tú no bailas ya lo verás Que con mi espíritu siempre andarás Mi alma y mi espíritu alegrarás Todos, 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 todos bailan Todos, 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 todos sin parar Todos, 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 todos bailan Todos, 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 todos sin parar ¡Váyanse el tambor! ¡Gosa! ¡Escucha mi tambor! ¡Uey, uy, uy, uy! ¡Una vez más! ¡Escucha mi tambor! ¡Gosa! ¡Gumbia! La danza del espíritu tienes que bailar Y si tú lo bailas ya no verás Que con un espíritu siempre andarás Mi alma y mi espíritu alegrarás Todos, 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 todos bailan Todos, 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 todos sin parar Todos, 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 todos bailan Todos, 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 todos sin parar La danza del espíritu tienes que bailar Y si tú lo bailas ya no verás Que con un espíritu siempre andarás Mi alma y mi espíritu alegrarás Todos, 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 todos bailan Todos, 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 todos sin parar Todos, 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 todos sin parar ¡Wow, papi! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura!